Capítulo 5. Indagarse a sí mismo práctica. Los principiantes de la indagación de sí mismo eran aconsejados por Sri Ramana a poner su atención sobre la sensación interior de yo y a retener esa sensación tanto como fuera posible. Se les decía que si su atención era distraída por otros pensamientos debían volver de nuevo a la consciencia del pensamiento yo siempre que se dieran cuenta de que su atención se había extraviado. Sri Ramana sugería diversas ayudas para asistir a este procedimiento. Uno podía preguntarse a uno mismo quién soy yo, o de dónde viene este yo, pero la meta última era ser continuamente consciente del yo que asume que es responsable de todas las actividades del cuerpo y de la mente. En las primeras etapas de la práctica la atención a la sensación yo es una actividad mental que toma la fuerza de un pensamiento o una percepción. Según se desarrolla la práctica el pensamiento yo da paso a una sensación de yo experimentada subjetivamente, y cuando esta sensación cesa de conectarse y de identificarse con los pensamientos y los objetos se desvanece completamente. Lo que queda es una experiencia de ser en la cual el sentido de individualidad ha cesado de operar temporalmente. La experiencia puede ser intermitente al comienzo pero con la práctica repetida deviene cada vez más fácil de alcanzar y de mantener. Cuando la indagación en sí mismo alcanza este nivel hay una consciencia de ser sin esfuerzo en la cual el esfuerzo individual ya no es posible puesto que el yo que hace el esfuerzo ha cesado de existir temporalmente. No es la realización de sí mismo puesto que el pensamiento yo se reafirma a sí mismo periódicamente pero es el nivel de práctica más elevado. La repetida experiencia de este estado de ser debilita y destruye los basanas, tendencias mentales, los cuales hacen que surja el pensamiento yo, y, cuando su dominio se ha debilitado suficientemente, el poder del sí mismo destruye las tendencias residuales tan completamente que el pensamiento yo jamás surge de nuevo. Este es el estado final e irreversible de la realización de sí mismo. Esta práctica de la atención a sí mismo o consciencia del pensamiento yo es una apacible técnica que deja a un lado los métodos represivos usuales de control de la mente. No es un ejercicio de concentración, ni se propone tampoco la supresión de los pensamientos. Invoca meramente la consciencia, aguarenes, de la fuente de la cual brota la mente. El método y la meta de la indagación de sí mismo es morar en la fuente de la mente y ser consciente de lo que uno realmente es, retirando la atención y el interés de lo que uno no es. En las primeras etapas, el esfuerzo, en la forma de la transferencia de la atención desde los pensamientos al pensador, es esencial, pero una vez que la consciencia de la sensación yo se ha establecido firmemente, más esfuerzo es contraproductivo. Desde entonces en adelante es más un proceso de ser que de hacer, de ser sin esfuerzo más bien que de un esfuerzo por ser. Ser lo que uno ya es, es sin esfuerzo puesto que la eseidad está siempre presente y siempre se experimenta. Por otra parte, pretender ser lo que uno no es, es decir, el cuerpo y la mente, requiere un continuo esfuerzo mental, aunque este esfuerzo está casi siempre en un nivel por debajo de lo consciente. Se sigue por lo tanto que en las etapas más elevadas de la indagación de sí mismo el esfuerzo aporta la atención de la experiencia de ser, mientras que la cesación del esfuerzo mental la revela. En último recurso, el sí mismo no se descubre como un resultado de hacer nada, sino solamente siendo. Como Sri Ramana mismo señaló una vez. No medite sea. No piense que ustedes sea. No piense sobre el ser ustedes. La indagación de sí mismo no debe ser considerada como una práctica de meditación que tiene lugar en ciertas horas y en ciertas posiciones. Debe mantenerse a todo lo largo de las horas de la vigilia de uno, independientemente de lo que uno esté haciendo. Sri Ramana no veía ningún conflicto entre el trabajo y la indagación de sí mismo y mantenía que con un poco de práctica podía hacerse bajo cualesquiera circunstancias. A veces decía que los períodos regulares de práctica formal eran buenos para los principiantes, pero nunca abogaba por largos períodos de meditación sentado y siempre mostraba su desaprobación cuando alguno de sus devotos expresaba un deseo de abandonar sus actividades mundanales en favor de una vida meditativa. Pregunta. Usted dice que uno puede realizar el sí mismo por una búsqueda de él. ¿Cuál es el carácter de esta búsqueda? Respuesta. ¿Usted es la mente o piensa que usted es la mente? La mente no es nada más que pensamientos. Ahora, detrás de cada pensamiento particular hay un pensamiento general, el cual es el yo, es decir usted mismo. Llamemos a este yo el primer pensamiento. Adhiérase a este pensamiento yo e indáguelo para descubrir lo que es. Cuando esta indagación prende con fuerza en usted, usted no puede pensar en otros pensamientos. Pregunta. ¿Cuando hago esto y me aferro a mí mismo, es decir, al pensamiento yo, hay otros pensamientos que vienen y van, pero yo me digo a mí mismo quién soy yo? Y no surge ninguna respuesta. Estar en esta condición es la práctica. No es así. Respuesta. Esta es una equivocación que las gentes cometen a menudo. Lo que acontece cuando usted hace una indagación sería en el sí mismo es que el pensamiento yo desaparece y algo proveniente de las profundidades se apodera de usted, y eso no es el yo que comenzó la indagación. Pregunta. ¿Qué es este algo? Respuesta. Eso es el sí mismo real, el significado de yo. No es el ego. Es el ser supremo mismo. Pregunta. Usted ha dicho a menudo que se debe rechazar los otros pensamientos cuando comienza la búsqueda pero los pensamientos son inacabables. Si se rechaza un pensamiento, viene otro y parece no haber ningún fin en absoluto. Respuesta. Yo no digo que usted deba continuar rechazando los pensamientos. Aferrase a usted mismo, es decir, al pensamiento yo. Cuando su interés le lleve a usted a esa única idea, los demás pensamientos serán rechazados automáticamente y se desvanecerán. Pregunta. ¿Y de este modo el rechazo de los pensamientos no es necesario? Respuesta. No. Puede ser necesario durante un tiempo o para alguna persona. Usted imagina que no hay ningún fin si uno continúa rechazando cada pensamiento cuando surge. No es verdad, hay un fin. Si usted está vigilante y hace un enérgico esfuerzo para rechazar cada pensamiento cuando surge pronto encontrará que usted profundiza cada vez más dentro de su propio sí mismo interior. En ese nivel no es necesario hacer ningún esfuerzo para rechazar los pensamientos. Pregunta. ¿Entonces es posible ser sin esfuerzo, sin tensión? Respuesta. No solamente eso, a usted le es imposible hacer un esfuerzo más allá de un cierto punto. Pregunta. Yo quiero además ser iluminado. ¿Debo intentar no hacer ningún esfuerzo en absoluto? Respuesta. Aquí le es imposible a usted ser sin esfuerzo. Cuando usted va más profundamente, le es imposible a usted hacer ningún esfuerzo. Si la mente deviene introvertida a través de la indagación dentro de la fuente de Ambrit y el pensamiento yo, los basanas las tendencias mentales se extinguen. La luz del sí mismo cae sobre los basanas y produce el fenómeno de reflexión que nosotros llamamos la mente. Así pues, cuando los basanas se extinguen la mente también desaparece, siendo absorbida dentro de la luz de la realidad una, el corazón. Esto es la suma y substancia de todo lo que un aspirante necesita saber. Lo que se requiere de él imperativamente es una indagación asidua e intencional dentro de la fuente de la Ambrit y el pensamiento yo. Pregunta. ¿Cómo debe comenzar esta práctica un principiante? Respuesta. ¿La mente se sumergirá solamente por medio de quién soy yo? ¿El pensamiento quién soy yo? Habiendo destruido todos los demás pensamientos, finalmente se destruirá a sí mismo al igual que el palo usado para atizar la pira funeraria. Si surgen otros pensamientos uno debe, sin intentar completarlos, indagar a quién surgen. ¿Qué importa si surgen muchos pensamientos? En el momento mismo en que cada pensamiento surge, si uno indaga vigilantemente a quién ha surgido, se sabrá a mí. Si uno indaga entonces quién soy yo, la mente se volverá hacia su fuente el sí mismo y el pensamiento que había surgido también se sumergirá. Practicando así repetidamente, el poder de la mente para molar en su fuente aumenta. Aunque las tendencias hacia los objetos de los sentidos visayabasanas, las cuales han estado recurriendo a través de las edades, surgen innumerables como las olas del océano, todas ellas perecerán a medida que la meditación sobre la propia naturaleza de uno deviene cada vez más intensa. Sin dar respiro al pensamiento de duda, ¿es posible destruir todas estas tendencias basanas y permanecer como el sí mismo solo? Uno debe acerrarse persistentemente a la atención de sí mismo. Mientras hay tendencias hacia los objetos de los sentidos en la mente, la indagación ¿quién soy yo? es necesaria. Tan pronto como surgen los pensamientos, uno debe aniquilarlos a todos ellos por medio de la indagación en el acto en su mismo lugar de origen. No seguir a lo que es otro angia es no apego. Bairagya o no deseo ni rasa. No dejar el sí mismo es conocimiento jnana. En verdad, estos dos no deseo y conocimiento son uno y lo mismo. Lo mismo que un buscador de perlas, atando una piedra a su cintura, se hunde en el mar y toma la perla que yace en el fondo, así también cada uno, sumergiéndose profundamente dentro de sí mismo con el no apego, puede alcanzar la perla del sí mismo. Si uno recurre ininterrumpidamente al recuerdo de su propia naturaleza real suarupas marana hasta que alcanza el sí mismo, sólo eso será suficiente. Sólo indagar ¿quién soy yo que está en esclavitud? Y conocer la propia naturaleza real de uno suarupa es liberación. Mantener siempre la mente fija sólo en el sí mismo se llama indagación de sí mismo vichara, mientras que la meditación diana es pensar que uno mismo es lo absoluto brahman, lo cual es existencia-consciencia-felicidad-sat-chitananda. Pregunta. Los yoguis dicen que uno debe renunciar a este mundo y partir al interior de junglas apartadas si se quiere encontrar la verdad. Respuesta. No hay necesidad de renunciar a la vida de acción. Si usted medita durante una hora o dos cada día usted puede entonces continuar con sus deberes. Si usted medita en la manera correcta entonces la corriente de mente inducida continuará fluyendo incluso en medio de su trabajo. Es como si hubiera dos maneras de expresar la misma idea. La misma línea que usted tome en la meditación se expresará en sus actividades. Pregunta. ¿Cuál será el resultado de hacer eso? Respuesta. En la medida en que usted lo haga encontrará que su actitud hacia las gentes, los aconteceres y los objetos cambia gradualmente. Sus acciones tenderán a seguir a sus meditaciones por sí solas. Pregunta. ¿Entonces usted no está de acuerdo con los yoguis? Respuesta. Un hombre debe renunciar a la egoísmidad personal, la cual le ata a este mundo. Abandonar el sí mismo falso es la verdadera renuncia. Pregunta. ¿Cómo es posible devenir no egoísta mientras se lleva una vida de actividad mundanal? Respuesta. No hay ningún conflicto entre trabajo y sabiduría. Pregunta. ¿Quiere usted decir que uno puede continuar todas las viejas actividades en su profesión, por ejemplo, y al mismo tiempo obtener la iluminación? Respuesta. ¿Por qué no? Pero en ese caso uno no pensará que es la vieja personalidad la que está haciendo el trabajo, debido a que la consciencia de uno se transferirá gradualmente hasta centrarse en eso que está más allá del pequeño sí mismo. Pregunta. Si una persona tiene que trabajar, le quedará muy poco tiempo para meditar. Respuesta. Tener un tiempo aparte para la meditación es solamente para los novicios espirituales. Un hombre que está avanzando comenzará a saborear la beatitud más profunda bien esté trabajando o no. Mientras sus manos están en sociedad, mantiene su cabeza en fresca soledad. Pregunta. ¿Entonces usted no enseña la vía del yoga? Respuesta. El yoga intenta empujar su mente hacia la meta, como un vaquero conduce un toro con una vara, pero en esta vía el buscador atrae el tesoro sosteniendo delante de él un manojo de hierba. Pregunta. ¿Cómo se hace eso? Respuesta. ¿Usted tiene que hacerse a usted mismo la pregunta quién soy yo? Esta investigación le conducirá al fin al descubrimiento de algo dentro de usted que está detrás de la mente. Resuelva ese gran problema y usted resolverá todos los demás problemas. Pregunta. En la búsqueda del yo no hay nada que ver. Respuesta. Debido a que usted está acostumbrado a identificarse a usted mismo con el cuerpo y a la visión con los ojos, por eso mismo usted dice que no ve nada. ¿Qué hay que ver? ¿Quién tiene que ver? ¿Cómo ver? Hay solamente una única conciencia, la cual, manifestándose como el pensamiento yo, se identifica a sí misma con el cuerpo, se proyecta a sí misma a través de los ojos y ve los objetos de alrededor. El individuo está limitado en el estado de vigilia y espera ver algo diferente. La evidencia de su sentido será el sello de la autoridad. Pero no admitirá que el veedor, lo visto y la visión son todos manifestaciones de la misma conciencia a saber, yo, yo. La contemplación le ayuda a uno a rebasar la ilusión de que el sí mismo debe ser visual. En verdad, no hay nada visual. ¿Cómo siente usted el yo ahora? ¿Tiene usted un espejo ante usted para conocer su propio ser? ¿La presencia conciencial, Aguarenes, es el yo? Realícelo y eso es la verdad. Pregunta. Al indagar dentro del origen de los pensamientos hay una percepción de yo. Pero no me satisface. Respuesta. Completamente justo. La percepción de yo está asociada con una forma, quizás el cuerpo. No debe haber nada asociado con el puro sí mismo. El sí mismo es la realidad pura, inasociada, en cuya luz brillan el cuerpo y el ego. Cuando callan todos los pensamientos la pura conciencia permanece. Justo al despertar del sueño profundo y antes de devenir consciente del mundo hay ese puro yo, yo. Aferrase al él sin dormir o sin permitir que los pensamientos le posean. Si eso se sujeta firmemente no importa si se ve el mundo o no. El veedor permanece inafectado por los fenómenos. ¿Qué es el ego? Indague. El cuerpo es insenciente y no puede decir yo. El sí mismo es pura conciencia y no dual. No puede decir yo. Nadie dice yo en el sueño profundo. ¿Qué es el ego entonces? Es algo intermedio entre el cuerpo inerte y el sí mismo. No tiene ningún locus stand y ningún lugar de morada. Si es buscado se desvanece como un fantasma. Por la noche un hombre puede imaginar que hay un fantasma cerca de él debido al juego de las sombras. Si mira más de cerca descubre que el fantasma no está realmente allí, y que lo que imaginaba que era un fantasma era meramente un árbol o un poste. Si no mira más de cerca el fantasma puede aterrorizarle. Todo lo que se requiere es mirar de cerca y el fantasma se desvanecerá. El fantasma nunca estuvo allí. Así ocurre también con el ego. Es un lazo intangible entre el cuerpo y la pura conciencia. No es real. Mientras uno no lo mira de cerca, continúa dando problemas. Pero cuando uno lo busca, se encuentra que no existe. Hay otra historia que ilustra esto. En las ceremonias del matrimonio indulas fiestas a menudo se prolongan durante cinco o seis días. En una de estas ocasiones un extraño fue tomado equivocadamente por el mejor hombre de los invitados de la novia y consecuentemente le trataron con especial consideración. Viendo que se le trataba con especial consideración entre los invitados de la novia, los invitados del novio consideraron que debía ser un hombre importante emparentado con la familia de la novia y por lo tanto le mostraron también especial respeto. El extraño estuvo encantando con la situación durante un tiempo. Por otra parte, estaba enteramente al corriente de la situación real. En una ocasión la familia del novio quiso referirse a él sobre algún punto y de esta manera preguntaron a la familia de la novia sobre él. Inmediatamente él captó el problema y se esfumó. Así ocurre con el ego. Si se le busca, desaparece. Si no se le busca, continúa dando problemas. Pregunta. Si intento hacer la indagación ¿Quién soy yo? Me quedo dormido. ¿Qué debo hacer? Respuesta. Persista en la indagación a todo lo largo de sus horas de vigilia. Eso será completamente suficiente. Si usted se mantiene haciendo la indagación hasta que cae dormido, la indagación continuará también durante el sueño. Reemprenda la indagación nuevamente tan pronto como se despierte. Pregunta. ¿Cómo puedo obtener la paz? No parezco obtenerla a través de bichara. Respuesta. La paz es su estado natural. Es la mente la que obstruye el estado natural. Si usted no experimenta la paz ello quiere decir que su bichara indagación ha sido hecha solamente en la mente. Investigue lo que la mente es, y desaparecerá. No hay ninguna cosa tal como la mente aparte del pensamiento. Sin embargo, debido a la emergencia del pensamiento, usted supone algo desde lo cual emerge y llama a eso la mente. Cuando usted sondea para ver lo que es, encuentra que realmente no hay ninguna cosa tal como la mente. Cuando la mente se ha desvanecido así, usted realiza la paz eterna. Pregunta. Cuando me entrego a la indagación de la fuente de la cual brota el yo, llego a una etapa de quietud de mente más allá de la cual me encuentro a mí mismo incapaz de seguir adelante. No tengo ningún pensamiento de ninguna especie y hay una vacuidad, un vacío. Una tenue luz lo penetra todo y siento que es mí mismo sin cuerpo. No tengo ni cognición ni visión de cuerpo ni de pie. La experiencia dura cerca de media hora y es agradable. ¿Sería correcto concluir que todo lo que se necesita para asegurar la felicidad eterna, que es la liberación o la salvación o como se la quiera llamar, es continuar la práctica hasta que esta experiencia pueda ser mantenida durante horas, días y meses sin parar? Respuesta. Esto no significa la salvación. A tal condición se la llama manolaya o quietud de pensamiento temporaria. Manolaya significa concentración, que detiene temporalmente el movimiento de los pensamientos. Tan pronto como esa concentración cesa, los pensamientos, viejos y nuevos, se activan como de costumbre. Y aunque esta calma temporal de la mente durara un millar de años, nunca conduciría a la destrucción total del pensamiento, lo cual es lo que se llama la liberación del nacimiento y de la muerte. El practicante debe estar por lo tanto siempre alerta e indagar dentro sobre quién tiene esta experiencia, sobre quién se da cuenta de su agradabilidad. Sin esta indagación entrará en un largo trance o sueño profundo yoga nidra. Debido a la ausencia de un adecuado guía en esta etapa de la práctica espiritual, muchos se han engañado y han caído presas de un falso sentido de liberación y solamente unos pocos se las han arreglado para alcanzar la meta sanos y salvos. La siguiente historia ilustra este punto muy bien. Un yogi estuvo haciendo accesis tapas durante un número de años a la orilla del Ganges. Cuando hubo alcanzado un elevado grado de concentración, creyó que la continuación de aquel estado durante prolongados periodos constituía la liberación y así lo practicaba. Un día, antes de entrar en concentración profunda, sintió sed y llamó a su discípulo para que le trajera agua para beber del Ganges. Pero antes de que el discípulo llegara con el agua, el yogi había entrado en yoga nidra trance y así permaneció en aquel estado durante incontables años, tiempo durante el cual corrió mucha agua por debajo del puente. Cuando se despertó de esta experiencia inmediatamente exclamó agua, agua. Pero ante su vista no estaban ni su discípulo ni el Ganges. La primera cosa que pidió fue agua debido a que, antes de entrar en concentración profunda, el estrato más somero del pensamiento en su mente era el agua y por la concentración, por profunda y prolongada que pudiera haber sido, él sólo había sido capaz de aquietar temporalmente sus pensamientos. Cuando recuperó la consciencia este pensamiento más somero surgió con todo el empuje y la fuerza de una inundación que rompe los diques. Si este es el caso con respecto a un pensamiento somero que tomó forma inmediatamente antes de que él se sentara para la meditación, ¿hay alguna duda de que los pensamientos que habían enraizado con anterioridad permanecerían también sin aniquilar? Si la aniquilación de los pensamientos es la liberación, ¿puede decirse que el yogi había alcanzado la salvación? Los sadakas buscadores raramente comprenden la diferencia entre este aquietamiento temporal de la mente manolaya y la destrucción permanente de los pensamientos manomasa. En manolaya hay una submersión temporal de las olas de los pensamientos, y aunque este período temporal puede durar inclusive un millar de años, los pensamientos, los cuales se han aquietado así temporalmente, emergen de nuevo tan pronto como cesa la manolaya. Se debe observar por lo tanto el propio progreso espiritual de uno cuidadosamente. Uno no debe permitirse ser dominado por tales raptos de quietud de pensamiento. En el momento en que se experimenta esto, uno debe revivir la consciencia e indagar dentro sobre quién es quien experimenta esta quietud. Sin permitir que ningún pensamiento se cuele de intruso, al mismo tiempo uno no debe ser dominado por este sueño profundo yoga nidra o auto-hipnotismo. Aunque esto es un signo de progreso hacia la meta, no obstante es también el punto donde tiene lugar la divergencia entre la vía hacia la liberación y el yoga nidra. La vía fácil, la vía directa, el atajo más corto hacia la salvación es el método de la indagación. Por una tal indagación bichara, usted llevará la fuerza del pensamiento cada vez más profundamente hasta que alcance su fuente y se sumerja en ella. Es entonces cuando usted tendrá la respuesta desde dentro y encontrará que usted mora ahí, destruyendo todos los pensamientos, de una vez por todas. Pregunta. Este pensamiento yo surge de mí. Pero yo no conozco el sí mismo. Respuesta. Todos estos son solamente conceptos mentales. Usted está ahora identificándose con el yo erróneo, el cual es el pensamiento yo. Este pensamiento yo emerge y se sumerge, mientras que la verdadera significación de yo está más allá de ambos. No puede haber ninguna ruptura en su ser. El usted que dormía es también el usted que está ahora despierto. No hay ninguna infelicidad en su sueño profundo mientras que ahora sí la hay. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora para que se experimente esta diferencia? No había ningún pensamiento yo en su sueño profundo, mientras que está presente ahora. El verdadero yo no es visible mientras que el falso yo está a la vista. Este falso yo es el obstáculo a su conocimiento correcto. Descubra de dónde surge este falso yo. Entonces desaparecerá. Usted será entonces solamente lo que usted es, es decir, ser absoluto. Pregunta. ¿Cómo hacerlo? Hasta ahora no lo he logrado. Respuesta. Busque la fuente del pensamiento yo. Eso es todo lo que uno tiene que hacer. El universo existe a cuenta del pensamiento yo. Si el pensamiento yo acaba, la miseria se acaba también. El falso yo acaba solamente cuando se busca su fuente. Las gentes a menudo preguntan cómo se controla la mente. Yo les digo, muéstreme la mente y entonces usted sabrá qué hacer. El hecho es que la mente es solamente un paquete de pensamientos. ¿Cómo puede usted extinguirlo por el pensamiento de hacerlo o por un deseo? Sus pensamientos y deseos son parte y parcela de la mente. La mente simplemente engorda más con los nuevos pensamientos que surgen. Por lo tanto es necio intentar matar la mente por medio de la mente. La única manera de hacerlo es encontrar su fuente y hacerse con ella. La mente entonces se esfumará por sí sola. El yoga enseña Chitabritiniroda el control de las actividades de la mente. Pero yo digo Atmavichara e indagación de sí mismo. Esta es la vía práctica. Chitabritiniroda el control de las actividades mentales tiene lugar en el sueño profundo, en el desvanecimiento, y en la inanición por hambre. Tan pronto como se quita la causa hay un recrudecimiento de los pensamientos. ¿De qué utilidad es entonces? En el estado de estupor hay paz y ninguna miseria. Pero la miseria vuelve de nuevo cuando el estupor desaparece. De modo que ni roda control, suspensión es inútil y no puede constituir un beneficio duradero. ¿Cómo puede entonces hacerse el beneficio duradero? Encontrando la causa de la miseria. La miseria se debe a la percepción de los objetos. Si no están aquí, no habrá ningún pensamiento contingente y así la miseria se esfuma. ¿Cómo dejarán de ser los objetos? Es la siguiente pregunta. Las esrutis escrituras y los sabios dicen que los objetos son solamente creaciones mentales. No tienen ningún ser substancial. Investigue el asunto y verifique la verdad de la afirmación. El resultado será la conclusión de que el mundo objetivo está en la consciencia subjetiva. El sí mismo es así la única realidad que penetra y al mismo tiempo envuelve el mundo. Puesto que no hay ninguna dualidad, ningún pensamiento surgirá para perturbar su paz. Esto es la realización de sí mismo. El sí mismo es eterno y así también es la realización. Aviasa la práctica espiritual consiste en retirarse dentro del sí mismo cada vez que usted es perturbado por el pensamiento. No es la concentración o la destrucción de la mente sino la retirada dentro del sí mismo. Pregunta. ¿Por qué la concentración es inefectiva? Respuesta. Pedir que la mente mate a la mente es como hacer del ladrón un policía. Irá con usted y pretenderá atrapar al ladrón, pero no se ganará nada. De modo que usted debe volverse hacia adentro y ver de dónde surge la mente y entonces ella dejará de existir. Pregunta. Al volver la mente hacia adentro, ¿no estamos todavía empleando la mente? Respuesta. Por supuesto estamos empleando la mente. Es bien sabido y admitido que sólo con la ayuda de la mente puede ser matada la mente. Pero en lugar de ponernos manos a la obra diciendo que hay una mente, y que yo quiero matarla, usted comienza buscando la fuente de la mente, y encuentra que la mente no existe en absoluto. La mente, vuelta hacia afuera, resulta en pensamientos y objetos. Vuelta hacia adentro, deviene ella misma el sí mismo. Pregunta. Aún así, no comprendo. Yo, dice usted, es el yo erróneo ahora. ¿Cómo eliminar el yo erróneo? Respuesta. Usted no necesita eliminar el yo erróneo. ¿Cómo puede el yo eliminarse a sí mismo? Todo lo que usted necesita hacer es descubrir su origen y morar ahí. Sus esfuerzos pueden extenderse solamente hasta ahí. Entonces el más allá tomará el relevo por sí mismo. Usted no puede hacer nada ahí. Ningún esfuerzo puede alcanzarlo. Pregunta. Si yo soy siempre, aquí y ahora, ¿por qué no lo siento así? Respuesta. Eso es. ¿Quién dice que no se siente? ¿Lo dice el yo real o el yo falso? Examínelo. Usted encontrará que es el yo falso. El yo falso es la obstrucción. Tiene que retirarse a fin de que el yo verdadero no se mantenga oculto. El sentimiento de que yo no he realizado es la obstrucción a la realización. De hecho está ya realizado y no hay nada más que realizar. De otro modo, la realización será algo nuevo. Si no ha existido hasta aquí, debe tener lugar en el futuro. Lo que nace también morirá. Si la realización no es eterna no merece ser tenida. Por lo tanto lo que nosotros buscamos no es nada que deba acontecer de nuevas. Es solamente eso que es eterno pero que no conocemos debido a las obstrucciones. Es eso lo que nosotros buscamos. Todo lo que necesitamos hacer es quitar la obstrucción. Eso que es eterno no se sabe que se es debido a la ignorancia. La ignorancia es la obstrucción. Rebase la ignorancia y todo estará bien. La ignorancia es idéntica con el pensamiento yo. El pensamiento yo es como un espíritu que, aunque no es palpable surge simultáneamente con el cuerpo, florece y desaparece con él. La consciencia del cuerpo es el yo erróneo. Abandone esta consciencia del cuerpo. Se hace buscando la fuente del yo. El cuerpo no dice yo soy. Es usted quien dice, yo soy el cuerpo. Descubra quién es este yo. Al buscar su fuente se desvanecerá. Pregunta. ¿Cuánto tiempo puede la mente estar o mantenerse en el corazón? Respuesta. El período se extiende con la práctica. Pregunta. ¿Qué acontece al final del período? Respuesta. La mente retorna al estado normal presente. La unidad en el corazón es reemplazada por una variedad de fenómenos percibidos. A esto se le llama la mente vertida hacia afuera. A la mente vertida hacia el corazón se la llama la mente serena. Cuando se practica diariamente cada vez más de esta manera, la mente deviene extremadamente pura debido a la supresión de sus defectos y la práctica deviene tan fácil que la mente purificada se sumerge en el corazón tan pronto como se comienza la indagación. Pregunta. 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 ¿Pregunta. ¿Cómo puedo decir si estoy haciendo progresos con mi indagación? Respuesta. El grado de la ausencia de pensamientos es la medida de su progreso hacia la realización de sí mismo. Pero la realización de sí mismo misma no admite progreso, es siempre la misma. El sí mismo permanece siempre en realización. Los obstáculos son los pensamientos. El progreso se mide por el grado de eliminación de los obstáculos a la comprensión de que el sí mismo está siempre realizado. Así pues, los pensamientos deben ser detenidos buscando a quien surgen. De modo que vaya usted a su fuente, donde ellos no surgen. Pregunta. ¿Siempre están surgiendo dudas? De aquí mi pregunta. Respuesta. Surge una duda y se aclara. Surge otra y se aclara también, abriendo paso a otra. Y así sucesivamente. De modo que no hay ninguna posibilidad de aclarar todas las dudas. Vea a quien surgen las dudas. Vaya a su fuente y more en ella. Solo entonces cesarán de surgir. Así es como han de aclararse las dudas. Pregunta. ¿Debo continuar preguntando quién soy yo? Sin responder. ¿Quién pregunta a quién? ¿Cuál babana actitud debe haber en la mente en el tiempo de la indagación? ¿Qué es yo, el sí mismo o el ego? Respuesta. ¿En la indagación quién soy yo? Yo es el ego. ¿La pregunta realmente significa, cuál es la fuente o el origen de este ego? Usted no necesita tener ninguna babana actitud en la mente. Todo lo que se requiere es que usted abandone la babana actitud de que usted es el cuerpo, de tal y cual descripción, con tal y cual nombre, etc. No hay ninguna necesidad de tener una babana sobre su naturaleza real. Ella existe como siempre lo ha hecho. Es real, no es ninguna babana. Pregunta. ¿Pero no es gracioso que el yo deba buscar al yo? ¿La indagación quién soy yo? ¿No resulta ser al final una fórmula vacía? ¿O tengo que hacerme a mí mismo la pregunta inacabablemente repitiéndola como una especie de mantra? Respuesta. La indagación de sí mismo no es ciertamente una fórmula vacía y es más que la repetición de cualquier otro mantra. Si la indagación ¿Quién soy yo? Fuera una mera interrogación mental, no sería de mucho valor. El verdadero propósito de la indagación de sí mismo es enfocar la totalidad de la mente en su fuente. No es, por lo tanto, un caso de yo en busca de otro yo. Y la indagación de sí mismo es aún mucho menos una fórmula vacía, pues implica una intensa actividad de la totalidad de la mente para mantenerla firmemente equilibrada en la pura presencia de sí mismo. Pregunta. ¿Es suficiente si paso algún tiempo por las mañanas y algún tiempo por las tardes para este Adma Bichara? ¿O debo hacerlo siempre, aunque esté escribiendo o caminando? Respuesta. ¿Cuál es su naturaleza real, de usted? ¿Es escribir, caminar, o ser? La única realidad inalterable es ser. Hasta que usted realice ese estado de puro ser debe proseguir la indagación. Si usted se establece una vez en ella no habrá más problemas. Nadie indagará dentro de la fuente de los pensamientos a menos de que los pensamientos surjan. Mientras usted piensa yo estoy caminando o yo estoy escribiendo indague quién lo hace. Pregunta. Si continúo rechazando los pensamientos, ¿puedo llamarlo Bichara? Respuesta. Puede ser un paso. Pero Bichara comienza realmente cuando usted se adhiere a su sí mismo y está fuera del movimiento mental, de las olas del pensamiento. Pregunta. ¿Entonces Bichara no es intelectual? Respuesta. No, es Antara Bichara, búsqueda interior. Sujetar la mente e investigarla se le aconseja al principiante. ¿Pero qué es la mente después de todo? Es una proyección del sí mismo. Vea a quién aparece y de dónde surge. Se encontrará que el pensamiento yo es la causa raíz. Vaya más profundamente. El pensamiento yo desaparece y hay una consciencia yo infinitamente expandida. Pregunta. Yo hice a la madre en el Ashram de Esri Aurobindo la siguiente pregunta. Yo puedo mantener mi mente vacía sin que surjan pensamientos a fin de que Dios pueda mostrarse a sí mismo en su verdadero ser. Pero no percibo nada. La respuesta fue de este tenor. La actitud es correcta. El poder descenderá de arriba. Es una experiencia directa. ¿Debo hacer algo más? Respuesta. Sea lo que usted es. No hay nada que descienda o que devenga manifiesto. Todo lo que se necesita es perder el ego. Eso que es está siempre aquí. Inclusive ahora usted es eso. Usted no está apartado de ello. El vacío, de su mente, es visto por usted. Usted está ahí para ver el vacío. ¿Qué espera usted? El pensamiento, no he percibido nada, la expectativa de percibir y el deseo de sacar algo, son todos un juego del ego. Usted ha caído en las redes del ego. Todo esto lo dice el ego, no usted. Sea usted mismo y nada más. Una vez nacido usted llega a algo. Si usted llega a algo debe restituirlo después. Por lo tanto abandone toda esta verbosidad. Sea lo que usted es. Sea quien es usted y permanezca como el sí mismo, libre de nacimiento, del ir, del venir y del regresar. Pregunta. ¿Cómo tiene que conocerse el sí mismo? Respuesta. Conocer el sí mismo significa ser el sí mismo. ¿Puede usted decir que usted no conoce el sí mismo? Aunque usted no puede ver sus propios ojos y aunque no disponga de un espejo para mirarse en él, ¿niega usted la existencia de sus ojos? Similarmente, usted es consciente, aguare, del sí mismo aunque el sí mismo no es un objeto. O, ¿niega usted su sí mismo debido a que no es un objeto? Cuando usted dice no puedo conocer el sí mismo, ello significa ausencia en términos de conocimiento relativo, debido a que usted se ha acostumbrado tanto al conocimiento relativo que usted se identifica a usted mismo con él. Tal identidad errónea ha forjado la dificultad de no conocer el sí mismo evidente debido a que no puede devenir jamás un objeto. Y entonces usted va y pregunta. ¿Cómo tiene que conocerse el sí mismo? Pregunta. ¿Usted habla de ser? ¿Ser qué? Respuesta. Su labor es ser y no ser esto o eso. Yo soy lo que yo soy resume toda la verdad. El método se resume en las palabras sea inquietud. ¿Qué significa inquietud? Significa destruyase a usted mismo. Debido a que toda forma o figura es la causa de perturbación. Abandone la noción yo soy fulano. Todo lo que requiere para realizar el sí mismo es estar en quietud. ¿Qué puede ser más fácil que eso? De aquí que Adma vidya el conocimiento del sí mismo es lo más fácil de alcanzar. Sólo la verdad de uno mismo merece ser escrutada y conocida. Tomándola como el blanco de la atención de uno, uno debe conocerla sutilmente en el corazón. Este conocimiento de uno mismo se revela solamente a la consciencia que es silente, clara y libre de la actividad de la agitada y sufrientemente. Sepa que sólo la consciencia que brilla siempre en el corazón como el sí mismo se informa, es yo, y que es conocida por el ser inquietud de uno sin pensar en nada como existente o no existente, es la perfecta realidad.